¿Está usted escuchando C.C. Radio? ¿Estás escuchando C.C. Radio? Desde Aguascalientes, México. C.C. Radio presenta su programa de revista, De Todo Un Poco. Salud, belleza, gastronomía, arte, cultura, historia, música, diversión y mucho entretenimiento. De Todo Un Poco, comenzamos. ¿Estás escuchando C.C. Radio? Desde Aguascalientes, México. La mejor opción en periodismo, con contacto ciudadano, noticiero. Una producción más de C.C. Radio. ¿Estás escuchando C.C.? 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 Muy buenas tardes queridos amigos de CC Radio Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros CC Radio, CC Noticias se honra precisamente en estar con todos ustedes en su programa de Todo Un Poco Muchísimas gracias por estar con nosotros La verdad es que nos sentimos muy afortunados este viernes 9 de noviembre Que ya definitivamente ya estamos casi terminando el año Y pues ahora sí que nosotros estamos súper contentos de que estén aquí con todos nosotros Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras páginas Que son ccradio.mx y ccnoticias.mx También lo pueden hacer a través de nuestra página que es ccnoticias.mx Le ponen like y pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook Live También nos pueden contactar a través de nuestro programa Ya ven que tenemos una página que es de Todo Un Poco Pues también ahí vamos a empezar con todo lo que son nuestros programas Están programas anteriores y el del día de hoy Pues ahora sí que también va a estar ahí presente Fíjate de que quiero comentarte Que estamos muy orgullosos porque el día de hoy nos está acompañando La licenciada A ver Donahy Milo Donahy Milo Precisamente es la autora Bueno, de esta marca Que es Domiri Collection Que es una marca de joyería Que pues está impulsando muy fuerte ahorita en estos momentos A través de redes sociales Y que bueno Que mejor que ella para que nos platique con respecto De este tipo de joyería Que la verdad Que a mí me ha dejado asombrada De verla Y se me hace preciosa Cuéntamelo todo Donahy Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros De verdad es todo un placer Gracias, gracias Marichuy Por la oportunidad De estar aquí Frente a todos tus radioescuchas Y bueno Lo que Primero que nada Quiero darte a nombre de Todos los puntos de venta Y de todas las distribuidoras Sin pendientes Domiri Un pequeño obsequio Para que tú lo veas Para que tú lo disfrutes Ay, gracias Qué hermoso Vean nada más Qué belleza de joyería Qué hermosísima Totalmente hecha por manos mexicanas Mira qué hermosa No, qué barbaridad Ve nada más O sea Dios Es todo hecho a mano Todo hecho a mano Los insumos obviamente Que los tenemos que conseguir Fuera de México Y algunos son locales Pero todo está hecho Por artesanas mexicanas Por manos mexicanas Y lo que estamos promoviendo Precisamente Es que Todos los mexicanos Nacionales y extranjeros Consuman lo hecho en México Tenemos cosas muy bonitas No solamente en bisutería Sino en muchas partes De nuestro día a día Tenemos cosas mexicanas Y la invitación Es precisamente esa Que apoyemos A la economía local Al mercado nacional Al mercado nacional Que la verdad que Yo creo que es tan importante El darle el valor Que merece Porque nosotros Tenemos muy buena mano De obra en México Y a veces A veces la gente Prefiere irse a trabajar A otros lados Como es en Estados Unidos Porque realmente Le pagan su trabajo Y yo no dudo Que este tipo De trabajo No se venda Fabulosamente Miren la verdad Vean la delicadeza Que tienen Ahora sí que La misma joya en sí Las flores Que alrededor Tiene Además tienen Este Como una especie De Como brillantito De color rosa Miren Vean Que bellos Están Ay don Ají Muchísimas gracias Con mucho cariño Con mucho cariño Oye a ver Cuéntamelo todo Fíjate de que Pues yo Realmente Tengo Pues ahora sí que Mi inquietud De cómo Se llegó a formar Esta joyería Dime la historia Bueno Antes que Empecemos a contar La historia Quiero decirle A todos tus radioescuchas Que vamos a hacer Una rifa De unos Monederos Que son Domiri Fusionados con otra Marca local Y cada uno de ellos Adentro Trae un diseño Entonces Vamos a hacer la rifa Entre las personas Que comenten Ya sea Ahorita yo estoy viendo Que tú tienes ya al aire Unos comentarios Podemos hacer la rifa Entre las personas Que estén comentando Tu Tu enlace Y Las personas Nosotros en nuestra Página de internet Nuestra página de Facebook Que es Domiri Collection Tenemos un post Que dice Estamos en CC Radio MX Todas las personas Que nos comenten También van a entrar A la rifa Entonces Los invito Antes que nada A que comenten Si exacto Que les parece Verdad Todo esto De la joyería Coméntenos todo Que De alguna manera Que significado Les da usted Este tipo de joyería Si Y bueno Te comento La historia Empezó Tratando de ayudar Precisamente A las artesanas A las artesanas Mexicanas En una ocasión Yo salí Del templo Y vi a una señora Que vendía Las típicas muñecas Marías No sé si las Son una obra de arte Sí La verdad Que se me hace curioso Que la gente No se acerque A comprarles Porque Son unas maravillas Es en chiquito Y en grandote Sí Entonces La idea Surgió precisamente De esas muñecas Y de ayudar A la señora A la artesana Que estaba En el piso De una banqueta Vendiendo sus Sus muñecas Nosotros compramos Una primera producción De ellas Para ayudarle Y les dimos Ese toque De un poco De Más Calidad Y una presentación En cuestión De empaque De bolsas De la marca Te puede Proteger Un poquito Y ayudarte A que se expandan Porque Pues muchas De estas personas No saben Lo que son Las redes sociales Cómo Cómo es eso Que es el marketing Cómo lo voy a promover Entonces Empezamos a generar Esa Alianza Con otras mujeres Para que Pues ahora Se estén vendiendo Actualmente Tenemos Siete puntos De venta En toda la república Uno en el extranjero Y bueno Estamos a punto De iniciar aquí En Aguascalientes En la zona norte En la estética Beautiful En calle Montecristo Tendremos nuestro primer Punto de venta En Aguascalientes Así que Ahí se van a estar exhibiendo Todos los productos Ahí vamos a estar exhibiendo Los productos Y fíjense que curioso Vean a Donagi Ellos traen sus aretes Si los ven Vean nada más La calidad De sus aretes Que hermosos están Vean nada más El detalle O sea Me están diciendo Precisamente Aquí Este nos mandan Saludos Desde Houston Texas Se llama Este Juan Nos dice que Muchos saludos Aquí está Yes Macías Dice Hola Donagi Me encantaría Conocer tu joyería Y luego Tania Castañeda Qué buen programa Yo quisiera Entrar a la rifa Claro que sí Pues ahora sí Que Tania aquí Todas van a entrar Precisamente Todos están comentando Abigail Beltrán Muchísimas gracias También Emma Vivas También Vas a entrar a la rifa Y pues la verdad Qué bueno que nos estén Escuchando Ahora Donagi Dime una cosa Este tipo de joyería Se vende a través de catálogo O cómo es Este su distribución Mira Tenemos Un catálogo virtual Porque Nos consideramos Una empresa socialmente Responsable No tenemos catálogo De revista Tenemos un catálogo En todas nuestras redes sociales Y en el sitio web www.domiri.com Ahí ven el catálogo virtual Se actualiza De cada dos a seis meses Con diseños que entran Y salen De acuerdo A la distribución Que se tiene A nivel nacional Y bueno A nivel internacional También Tenemos una persona Que nos ayuda Precisamente A la creación Y actualización De este catálogo Para que Todos los puntos de venta Y todas las distribuidoras Independientes Tengan a la mano Esa herramienta Para poder ofrecer Los diseños artesanales Oye que padre Entonces si yo quisiera En un dado momento Distribuir tus productos Venderlos Yo lo que tendría que hacer Es pasarle A mis contactos En este caso La liga De dónde están Los catálogos Y entonces Si ya me los pueden encargar A mí Y yo se los puedo Distribuir A mis clientes ¿Es correcto? Correcto Correcto Marichuy Tenemos Precisamente Dos formas En que tú puedes Vender los diseños Domiri Uno Es a través Como tú lo acabas De decir Mandándonos Un inbox Y nosotros Te asesoramos De manera personal Porque tenemos El precio público Estándar En todo el país Todo el país Maneja el mismo precio Para no generar Entre nosotras mismas Una competencia desleal Claro Porque de alguna forma Nosotros Quiero entender Que queremos Que tener también Un respaldo Como vendedoras En caso De que vayamos A formalizar Un contrato Con la empresa Y que Y que de alguna forma No nos estemos Haciendo competencia Entre unas y otras ¿Es correcto? Muy 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 bien La La acertación Que tú dices Tenemos Tenemos Un punto de venta En la ciudad De Jalapa Hay una excelente Emprendedora Irene Ortiz Tiene ya ella Un punto de venta En su tienda Que está Cerca De una plaza Donde hay un Holiday Inn Ella tiene una venta Directa al público Sin embargo Ella maneja A todas las distribuidoras Independientes De las ciudades Circunvecinas Esto es Este Cuatepec Jico Banderilla Entonces Todas esas personas Que quieran ser Distribuidoras Independientes Tienen que acudir Con ella A su punto de venta A su tienda Toda la información De los puntos de venta La pueden encontrar En nuestras redes sociales Y en el sitio oficial Vas con ella Y ella Puede surtirte En esa tienda Para que tú A su vez Distribuyas En la pequeña ciudad Donde Donde tú residas Así es Sí, miren como por ejemplo Aquí está Rafael García Él nos está Mandando saludos Desde Texas Rafael Pues ahora sí Que mira De una vez Vete apuntando Para que puedas Vender también Allá en la ciudad De Texas Claro que sí Con mucho gusto También está Carmen Pasillas Dice hola Buen programa Yo quiero participar En la rifa Muy bien Carmen Pues ya ahorita Te vamos a anotar Claro que sí Bueno también comentarles Que en la ciudad De Guadalajara Tenemos tres puntos De venta Dos spas En Moule Y en Lotus Dos mujeres Emprendedoras De verdad Que le echan Muchísimas ganas Estamos mujeres Apoyando mujeres Meli Claudia También con Gaby Jiménez En Guadalajara Acérquense a ellas Ellas tienen ya Su punto de distribución Y también pueden Ellas a su vez Manejar Distribuidoras Oye Como por ejemplo En este caso De Gaby Por ejemplo Si alguien tuviera La inquietud Desde Guadalajara De conectarse Con ella Ustedes tienen Un directorio Telefónico De ellas Para que se contacten ¿Verdad? Claro Todo está Si tú en este momento Entras a nuestras redes Ahí vas a encontrar El teléfono de Gaby El teléfono de Meli El teléfono de Jalapa El teléfono De Toronto Tenemos por cierto Mañana En Toronto En Canadá Con una extraordinaria Emprendedora Nadia Guarino Mañana tiene ella Bazar De nueve de la mañana A una de la tarde Toda la información La pueden encontrar En las redes Y este Latinos Bienvenida a la comunidad También italiana Y bueno Todos los amigos Canadienses Los esperamos mañana En el Bazar Domini Oye que padre Una pregunta Me estás diciendo Que esto De alguna manera La joyería Es hecha a mano O todo lo que es El detalle Excepto el insumo Exactamente Ahora Este tipo De materiales Que ustedes están consumiendo Me dices Que es tanto en México Como en Estados Unidos O en Aquí mismo Aquí mismo Ok Y la mano de obra Es mexicana Es mexicana ¿Lo hacen aquí En Aguascalientes Y que nosotras Y que nosotras Las estamos apoyando? Fíjate que interesante Porque ahorita Que me estás comentando De que hay mujeres Que a través de su casa Pueden hacer diseños ¿Cuántas personas En un dado momento También se pudiesen Contactar contigo? Porque a veces Son diseñadoras natas Claro Y de alguna forma Pues pudiesen Aportar buenas ideas ¿No? También En un dado momento ¿Verdad? Todas son bienvenidas Todas son bienvenidas Las oficinas centrales Están aquí En Aguascalientes Así que todas las mujeres Emprendedoras Hidrocálidas Que se quieran acercar A nosotros Y tener el respaldo De la marca O vender los productos O traernos un diseño Para que se distribuya A nivel nacional O internacional Estamos abiertas Al diálogo Y creo que podemos Hacer grandes cosas Oye Que interesante Porque Mira Ahorita estamos viendo Que Pueden hacer Distribución Por medio De catálogo Virtual Así es ¿Cuál otra manera Sería En un dado momento Si yo tengo una tienda Y me gustaría Llevar tus productos A mi tienda ¿También lo puedo hacer? También lo puedes hacer Esos son nuestros puntos De venta Y tienen Un precio Un poquito más bajo Que las distribuidoras Independientes Porque también Estamos conscientes Que tú Al tener Un local Pues tienes mayores gastos Y también tú A su vez Estás ayudando A las personas Que empleas Con el sueldo Con el seguro Aparte tienes que pagar Este Agua Luz Entonces También apoyamos También apoyamos A los puntos de venta Tenemos otros puntos de venta En la ciudad de Matamoros En Turcos y Spa Con la doctora Yania También se pueden acercar a ella Tenemos en la ciudad de México En Otro spa Que es Vita Estatera También pueden acercarse Con ellos En la ciudad de Pachuca Hidalgo También dos extraordinarias Emprendedoras Que tienen Ya a su vez Algunas distribuciones Independientes Que son Yasmín Rocha Y Susi Riverol Todas tienen Nombre y apellido Para que tengan confianza Que tienen alguien Que las puede tomar De la mano Los diseños Que no vendan Nosotros se los cambiamos Tenemos esa garantía Porque sabemos Que son diseños Que una vez que lo ves Te enamoras de él Además Pues son No es un producto en sí Son horas de trabajo De una persona Que le está dedicando amor Para que tú lo puedas lucir Y fíjate que sí se nota Dentro de lo que es Este El diseño Porque Como ustedes verán En las formas En toda la delicadeza Que se está marcando No saben La finura De verdad De estos Aretes Que me trajo Aquí a regalar Doreni Donají Donají Ay perdón Pero bueno Este Si vieran De verdad El detalle tan hermoso Que se ve De verdad El amor Que tienen Para hacer este tipo De productos Ahora dime una cosa Estos Son unos aretes Y yo te veo Los tuyos Donají ¿Tienen Algunas pulseras? Claro Sí Cuéntamelo todo ¿Qué más tienen? Tenemos todo Tenemos varias colecciones Tenemos incluso perlas Perlas de río Perlas de Mallorca Bueno estilo Mallorca Perlas de cristal Tenemos pulseras Anillos Morales De las quitapenas Tenemos bolsas Llaveros Yo creo que tenemos Alrededor Ahorita En la actualidad De unos 200 diseños En donde pues tú Puedes escoger Tener variedad No todo está hecho En pasta Y otro Otro tipo De materiales Que se están utilizando Pero La garantía Que nosotros te damos Es que todo Está hecho a mano Con mucho amor Para ustedes Y que pues tenemos Ganas de seguir Trabajando De seguir saliendo Adelante Y bueno Precisamente ahorita Estamos con presencia En la ciudad De Guadalajara En un bazar Con dos distribuidoras Independientes Que las quiero felicitar Porque pues a pesar De que decían Yo quiero escuchar El programa Pero tenemos Que trabajar Sí Diles que no se preocupen Al cabo Queda grabado Y de alguna forma Lo pueden ver En nuestra página De CC Radio Punto MX Ahí ahorita Se está transmitiendo Por Facebook Live Y adicionalmente Queda grabado Para que ustedes Puedan volverlo a ver Entonces Eso es Bellísimo Porque ya ellas No se van a preocupar Ya salieron De todos modos Sus nombres Para que también Un saludísimo Para ellas también Damaris y Nayeli Que son las que ahorita Están en el bazar No se lo pierdan Al rato el programa Y nos comentan Y si nos comentan Después también Entran a la rifa Fíjese nada más O sea que suertudas son Porque sabemos Que están trabajando Exacto Era lo que le comentaba Yo que tengo una amiga Que saliendo Del trabajo Dice No me voy a alcanzar Dice voy a andar En el camión Y no los voy a poder ver Le digo No ya lo ves después También Ahora sí que también Vas a ver el programa Por ahí mi querida Chío Oye dime una cosa Aquí en la ciudad De Aguascalientes Como ya Ustedes se van a establecer Como punto de venta Las personas En donde los van a poder Ir a visitar Como se llama Me acabas de decir La dirección Pero nuevamente Para que estén Todos al pendiente Para ahora que se abra Pues ahora sí Que es un nuevo punto de venta Claro que sí Mira está En la estética Be Beautiful En calle Montecristo Colonia Trojes De Alonso Y las chicas Que nos atenderán Ahí son Cari y Jimena También extrahéroes Extraordinarias Estilistas Se las recomiendo Y además pues Mujeres emprendedoras Mujeres de trabajo Mujeres hidrocálidas Así que bueno Yo creo que Hay que apoyarnos todas Y creo que Vamos a salir adelante Si nos seguimos apoyando así Claro Y en automático Porque Todo Es Todos estos diseños Este apoyo Que se les está haciendo A las mujeres De alguna manera Se ve Agrandado Con el mismo apoyo Que ustedes tienen Como empresa Hacia ellas Si nosotros Tratamos de que ellas No se preocupen De nada O sea Lo importante es Que tengan los diseños En su establecimiento Y nosotros Nos encargamos Sin ningún costo adicional De su publicación En redes sociales Nosotros les damos Todo lo que es El insumo Lo que es Las bolsas Las cajas Lapiceros Monederos Todo lo insumo Que es publicidad Corre a cargo De la marca También todo lo que está En redes sociales Corre a cargo De la marca Los anuncios adicionales Que se pagan En Facebook Corren a cargo De la marca Entonces todo lo que son Redes sociales Corre a cargo De la marca Así es Oye que padre Fíjate de que aquí Me está diciendo Mirdeba Amiga hermosa Mucho éxito Bendiciones en todos tus proyectos Te quiero Gracias Denise Te quiero yo también Me dice Lorena Rivera Te mando un beso Abigail Beltrán También dice Abigail Que tienes unos broches divinos Ella pidió uno en negro Con blanco Ya se está trabajando Perfecto Naye Reds Excelente joyería Hermosos los diseños Muchas gracias Muchas gracias Naye Betty Elena Álvarez Betty Nos está diciendo Que también Hermosos tus diseños Muchísimas gracias Betty Me da Ahora sí que Miren Chicas Ahorita Espérense tantito Porque aquí Este Vamos a Hacer la anotación Para lo de la rifa Pero vamos a un pequeño comercial Ahorita regresamos Patente informado solamente en CS Noticias El contacto de la noticia Los deportes La política La cultura y los espectáculos Toda la información policiaca Todo esto y más Solamente en CC Noticias El contacto de la noticia CC Radio Tu radio favorita La mejor programación musical Solo la encuentras en CC Radio Las noticias más relevantes están en CC Radio La mejor radio digital del centro del país Transmitiendo El 128 kilobytes de potencia Desde Aguascalientes, México Para todo el mundo Solo entra a nuestro portal en www.ccnoticias.mx www.ccradio.mx CC Radio Tu radio favorita En Aguascalientes, México Continuamos con su programa De todo un poco Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Sintonizándonos Agradecemos de verdad A todas las personas que están participando Ahorita en nuestro programa Realmente estamos sorprendidos Con la joyería Domiri Porque la verdad Traen una calidad Hermosa Y bueno, miren La verdad De que Estamos esperando Para el final del programa Vamos a hacer la rifa Precisamente de estos Grandes regalos Que nos trae Aquí Donaghi Precisamente con respecto De esta joyería Y también vamos a mandar Saludos a Viri Pérez Dice que Hermosa Donaghi Y hermosa joyería Saludos Viri es una de nuestras diseñadoras Ay, mira Pues ahora sí que Viri Muchísimas gracias También Joaquín Carmona También está Viéndonos a través De Facebook Live Muchísimas gracias Por estar conectados Con nosotros Ya saben que también Estamos a través De Tunium Radio Que de alguna forma El día de hoy Lo estamos transmitiendo Ahorita de 5 a 6 Pero el día de mañana Va a ser nuevamente La transmisión La repetición De este mismo programa A las 12 del día Los esperamos a todos Y ya saben que pueden estar A través de nosotros Con nuestros contactos Que es CCradio.mx CCnoticias.mx Y a través también De nuestra página De Todo un Poco Bueno Pues continuamos aquí Con Donaghi Dándonos todos Los pormenores Con respecto De la joyería Domini Que pues bueno La verdad es que Como ya están Establecidos Aquí a nivel nacional E incluso en Toronto Pues ya veremos Más al ratito Nuevas sucursales Que tengas Sí, yo creo que sí Yo creo que es un proyecto Que va empezando Que tenemos todavía Para dar mucho Y que tenemos Muchos planes Para seguir apoyando Hace rato Mencionabas A Lorena Rivera Está ella En la región De los Tuxtlas Veracruz Y también Quiero que sepan Que hasta ya llegamos Tenemos En Papantla Veracruz Un pueblo mágico Margarita Velasco A Yurima Godoy Que es una mujer Venezolana Muy, muy luchadora Y que se ha abierto Paso y camino En la vida Está ella En Poza Rica Veracruz Con ella También pueden conseguir Nuestros diseños Con Brenda Sosa También Y quiero por favor Pedirles a todos Nuestros amigos De Morelia Michoacán Que asistan al bazar Que tenemos En el centro de convenciones Salud Michoacán En el stand 121 Los días 16 y 17 de noviembre Estaremos en Morelia Con los diseños Domiri Ándale No, oye Yo nada más estoy escuchando De que están en el stand aquí Y están en la representación allá Y al final de cuentas Ahora sí que Están probándole exactamente Y aquí está este Don Aji Que nos está compartiendo Toda esta información Y que de alguna forma Nosotros podemos estar Al pendiente De todos estos eventos Y fíjense que algo Bien curioso Bien interesante Miren, déjenme les enseño Precisamente los diseños De las bolsas Que aquí trajo Don Aji Para que vean Qué hermosos Qué hermosos Están los diseños Vean qué belleza La verdad es que Nosotros estamos viendo Que nuestras manos Mexicanas Tienen un valor Enorme Y lo vemos Porque No estamos hablando De alguna forma De cuestiones extranjeras No Aquí estamos hablando Que es pura mano De obra nacional Y que Nos están En un dado momento La empresa Nos está apoyando Pues con todo Lo que es la tecnología Para que nosotros En caso de que Decidiéramos Vender los productos Pues la verdad Es que también Pudiésemos sacar Este muy buen provecho De ello ¿Verdad? Y ya no te cuesta nada Qué hermoso Qué hermoso La verdad No, muchísimas gracias De verdad Don Aji Porque Pues la verdad Nos sentimos complacidos Que Tengas este proyecto Dime Que las cosas Empezaban a fluir Tuve una excelente compañera Que es Oraya Sandoval Que es como mi hermana Mi hermana del alma Que ha apoyado también Mucho este proyecto Y que entre las dos Ya Juntando esas ideas Y Y esas ganas de trabajar Y de seguir adelante Pues lo hemos Expandido Ella está En la región occidente Tenemos Oficinas precisamente Allá con ella Todos los datos Los pueden encontrar En nuestras redes sociales Y pues así empezó Y poco a poco Se fue extendiendo Con todas las personas Que te he mencionado También hemos hecho Trabajos de colaboración Que yo creo que eso También nos ha ayudado A Reforzar Tener En redes sociales Una presencia Extraordinaria Porque no podemos Hacerlo todos solas Y porque necesitamos Ese apoyo profesional Hemos tenido En cuestión de colaboración Un fotógrafo Genial Que es Charles Luna Búsquenlo también En nuestras redes Él se encarga De la mayoría De nuestras fotos Y el maquillaje Corre a cargo De Liliana Díaz Entonces tenemos Ese trabajo De colaboración En donde nosotros Promovemos Lo que ellos hacen Y ellos nos ayudan A tener en redes sociales Una presencia De calidad Las modelos Que están con nosotros También son maravillosas Meli, Gabi May, Vidona Tenemos una modelo Española Que ella nos contactó A través de Instagram Y ella viaja Es una bloguera De viajes Viaja por toda Europa Y porta los diseños mexicanos En la Unión Europea Nos manda las fotos Para que nosotros La podamos utilizar Como publicidad En nuestras redes sociales Oye, qué interesante La verdad es que Qué padre Que tengas De alguna forma Apoyos externos A lo que es La empresa Porque eso De alguna manera Da un empujón Increíble Impulso Síganos Síganos En este Yo estoy aquí Desde este De al lado Pero él Le está dando Seguimiento En nuestro sitio web En Instagram Tenemos tableros En Pinterest En Facebook Y él está ahorita Precisamente conectado Con ustedes Conectado Con el programa Y haciendo Un trabajo También maravilloso Entonces ¿Cuántas personas Son las que trabajan Ahorita en la empresa? Tenemos Yo creo que En los puntos de venta Que son ya nueve Cada quien Lleva El personal Que desea Y las distribuidoras Independientes Que quieran Tú como punto de venta Marichuy Si tienes una tienda Eres tu punto de venta Y tienes tu precio público Pero además Tú puedes tener Diez distribuidoras Independientes En donde Pues ya Se va sumando ¿No? Somos mujeres Apoyando mujeres Y creo que En este momento Estaremos alrededor De 50 personas Dentro del proyecto No propiamente Trabajando para la empresa Cada quien Haciendo desde Pero están interconectadas Pero todos estamos Interconectados Haciendo este Este trabajo Y bueno El proyecto que tenemos Es ahora sí Que aportar un poquito De lo que la sociedad Nos ha dado Y empezamos Nuestros talleres Que se llama Aprende y Emprende En donde nosotros Queremos Apoyar a niñas A que empiecen A hacer diseños Nosotros les vamos A llevar el material Y eso es parte De lo que yo quería Promover aquí En tu programa Que si hay alguna escuela Que algún Orfanato Que tenga la intención De que nosotros Como empresa Vayamos a darles Un taller A las niñas Y nosotros Nos encargamos De llevar el material De llevar el diseño Y poco a poco Empezar a capacitar A esas niñas Para que cuando salgan Cuando sean mayores De edad O cuando ellas tengan Ya la necesidad O la capacidad De emprender Pues también apoyarlas Como mujeres del futuro Y poder hacer por ellas Lo que en algún momento Han hecho con nosotros Fíjate que está muy bien Porque yo hace Como 15 días Sabía Que ONU Mujer Quería Precisamente Entrar En un proyecto Con Casa hogar De la niña Precisamente Para llevarles Juguetes Entonces Yo quiero entender Que también Andan haciendo Tratando de hacer Ese tipo de impulso Para Como motivar A las niñas Aparte de que Pues bueno Yo creo que a veces Es una situación Un poco complicada Para De alguna forma Que ellas Al entrar En contacto Ciertamente Con sus actividades Manuales Desarrollen Ahora sí Que esas capacidades Tan hermosas Que pueden tener Y este es un excelente Proyecto para hacerlo La verdad Sí, claro Yo ahorita Que lo mencionas Estamos abiertas A ONU Mujeres Aguascalientes O a cualquier Otra institución Que tenga Como finalidad Apoyar Precisamente A las generaciones Del futuro Lo que esté En nuestras manos Cuenten con ello El material Corre a cargo Obviamente Por parte De Domiri Y pues serían Diversos talleres No solo una vez Sino Ayudar a esas niñas A decir Yo puedo salir adelante Yo puedo hacer Cosas diferentes Cuando salga de aquí Puedo valerme Por mí misma Y no buscar Por lo menos Por necesidad Otro tipo De soluciones Claro Oye Y como para mujeres De alguna manera Ya ves que Pues hay muchas Madres solteras Aquí en Aguascalientes Es creo El estado Número uno En madres solteras Y yo creo Que también Están buscando Una oportunidad Para ellas No hay un taller Claro que sí También Tenemos talleres Para ellas Y bueno Con ellas Lo que tratamos De hacer Es darles trabajo Es decir Mira Vamos a enseñarte A hacer esto Y ahora Vamos a crear Un diseño Que es lo que hicimos Con Viri Precisamente Y ya que Nos pusimos de acuerdo De cómo va a ser El diseño Ahorita ella Está trabajando Precisamente En 100 piezas En 100 piezas De un diseño Que vamos a lanzar Próximamente Así que Viri Por favor Apúrate Ponte a trabajar Si no le estás flojeando Ella trabaja Desde su casa Fíjate nada más Qué interesante Viri De verdad Una felicitación Muy grande Porque yo sé Que todos estos proyectos Como son de una humanidad Muy grande La verdad es que Requieren de todo El amor del mundo Para que se vean reflejados Como ahorita Lo estamos viendo Entonces Pues la verdad Muchísimas felicidades A todas ustedes Y la verdad es que Te quiero agradecer De verdad Don Anji Que hayas estado Con nosotros Porque Yo creo que Estos proyectos Que ayudan a mujeres Pues nos ayudan a todas A la larga Yo creo que Esto se refleja En un amor Por la humanidad Claro que sí Claro que sí Estamos dispuestas A apoyarnos A apoyar a mujeres A tener esa Solidaridad Esa fraternidad Entre nosotras Para poder seguir Adelante Y bueno Lo que ustedes Por favor necesiten Contáctenos Aquí a través del programa Están los teléfonos Del estudio O a través de nuestras Páginas De nuestras redes Y bueno Nosotros estaremos Ya en contacto Con ustedes Antes de despedirnos Por favor Quiero felicitar A Verónica Galicia Por su cumpleaños El día de hoy Yo había quedado De estar con ella Y le cancelé Para venirme Ay no Mira Pero no te apures Ahorita que salga Se va para allá contigo No me comprometas Que es un poco lejos No, sí Pero pues ahora sí Que miren Como les dijimos Ahorita terminando Bueno, antes de terminar El programa Vamos a hacer La rifa De estos regalos Que nos trajo Aquí Donahy Y entonces Ahorita no se despeguen Vamos a continuar En unos minutos De alguna forma Vamos a dar La oportunidad A ver Que me decía mi jefe Permítanme un segundito Sí Entonces ahorita En cuanto terminemos El bloque De la siguiente entrevista Vamos a hacer La rifa De los regalos Muchísimas gracias Y ahorita Continuamos Mantente informado Solamente en CC Noticias El contacto De la noticia Los deportes La política La cultura Y los espectáculos Toda la información Policíaca Todo esto y más Solamente en CC Noticias El contacto De la noticia CC Radio Tu radio favorita La mejor programación musical Solo la encuentras En CC Radio Las noticias Más relevantes Están en CC Radio La mejor radio digital Del centro del país Transmitiendo En 128 kilobytes De potencia Desde Aguascalientes México Para todo el mundo Solo entra A nuestro portal En www.ccnoticias.mx Y www.ccradio.mx CC Radio Tu radio favorita Estamos en 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 23% La naturaleza Continuamos con su programa Y ahora sí que Muchísimas gracias a Don Aji Milo Por estar aquí con nosotros Y fíjense de que Pues ahora sí que nos dejó Regalo para todos ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que para todos? Ahora sí que todos Todos los que Pusieron un comentario Aquí con nosotros Van a tener su regalo Eh A Juan Mira Ya sé que tienes familia Aquí en Aguascalientes Así que manda a alguien Para que vengan a recoger Tu regalo Porque desde Texas Olvídate Y ahora sí que Desde Houston ¿No? Ahora sí que está Medio canijo Que de alguna manera Vengas a recogerlo Pero a todas las personas Que comentaron Don Aji La verdad es que Se puso Este Muy guapa Y pues ahora sí que Ahorita Tenemos 10 disponibles Pero sin embargo Y van a venirlos A recoger Aquí a CC Radio Porque la verdad La idea es que Vengan Y con una identificación Lo recojan Y de todos modos Ahorita les pasamos Los datos Para que vengan Y aquí mismo Y pues ahora sí que Agradeciendo a Don Aji Porque Pues ahora sí que Su presencia Pues ahora sí que Enriqueció este programa No, al contrario Gracias a CC Noticias Gracias a ti Marichuy Y bueno Estamos para Servir a la gente De México Y para servir a la gente Hidrocálida Con mucho gusto No, pues ahora sí que Agradecidísima Y pues esperemos Que Que tengas Muchísimo éxito En este Proyecto Que yo creo Que tiene Muchísimo ángel Muchas gracias Muchas gracias Marichuy Por invitarme Y esperemos que podamos Seguir haciendo cosas juntas No, claro Que sí Vamos a seguir Haciendo cosas juntas Muchísimas gracias Don Aji Y ahora sí que Enhorabuena Muchas gracias Gracias, gracias, gracias ¿Saben qué? Queridos amigos Ahorita regresamos En un minuto regresamos Gracias, gracias Y vamos a regresar Precisamente Con nuestra querida Amiga Que nos va a venir A dar unos Este Alma Alma La querida cantante Que nos viene A proyectar Con respecto de sus canciones Ahorita continuamos Alma Muy bien Pues ya Ya salió A través de CC Radio Tu radio favorita CC Radio Mantente informado No solamente CC Noticias El contacto De la noticia Los deportes La política La cultura Y los espectáculos Toda la información Policíaca Todo esto y más Solamente en CC Noticias El contacto De la noticia Mantente informado Solamente en CC Noticias El contacto De la noticia Los deportes Los deportes La política La cultura Y los espectáculos Continuamos aquí con su programa De todo un poco Muchísimas gracias Por estar aquí presentes Y pues bueno Fíjense de que Ahorita Ya saben que están conectados A través de nuestras redes sociales Que es CC Radio Punto MX CC Noticias Punto MX Y a través del programa De todo un poco Y tenemos una invitada Que la verdad Me da mucho gusto Recibirla Que es Alma Aceves Alma Es cantante Y pues La verdad Sé que quiero Platicar con ella Porque pues bueno Ella ya ha estado En diferentes entrevistas Aquí en Aguascalientes De hecho Alma Tú eres de aquí de Aguascalientes ¿Verdad? O de dónde eres Cuéntanoslo todo Bueno yo soy de Jalisco De Lagos de Moreno Jalisco Eres de Lagos de Moreno Bueno ya casi es Aguascalientes Bueno sí Digamos que mitad y mitad Exacto Bueno soy originaria De Lagos de Moreno Pero ya tengo desde el año 2000 Aquí en Aguascalientes Ay mira Qué interesante Fíjate que yo estaba Viendo tus videos Y la verdad Yo se los recomiendo ampliamente Los pueden ver a través De YouTube ¿Verdad Alma? Así es Sí tengo mi canal Me encuentran como Alma Cebes Y tengo varios videos Ahorita bueno Estamos promocionando dos Principalmente Pero sí pueden encontrar Varias Cuéntanos ¿Cuál estás promocionando ahorita? ¿Cuáles son los que están? Ahorita El más fuerte Y el último Es el de Alas Rotas Alas Rotas De hecho así se llama La entrevista Alas Rotas Porque iba Precisamente a platicarnos De este video Cuéntanoslo todo Por qué te inspiraste Para hacer este video De Alas Rotas Bueno El video Fue como Una idea creativa De el cantautor Que colaboró Que es argentino Se llama Mazama Él es cantautor Roquero Y hablamos sobre este tema Y le latió Hacer una colaboración Pero la canción En sí Se inspira En aquellas personas Que dejan de lado Su inspiración O su motivación Más fuerte en la vida El sentido de la vida en sí Para todas esas personas ¿No? Que pierden Como El contacto Con su esencia Creo que es muy importante No perder eso Y hay personas Que lo hacen Entonces sí Esa Esa canción Va Más por ese Más por ese lado Es que Es cierto Yo creo que Hay ocasiones En el que Nosotros tenemos Un deseo De algo Pero que si No cumplimos Ese deseo Sentimos que El mundo se nos derrumba Exactamente Y que De alguna forma Como que ya no vemos Un futuro Para ese proyecto Pero que Yo creo que Para cualquier tipo De proyecto Por muy difícil Por muy duro Que sea Yo creo que Lo podemos lograr Y fíjate que Qué padre que existen Este tipo de canciones Porque Yo creo que Son las que nos motivan A decir Oye Pues ¿Por qué no? ¿Por qué de alguna forma No lograr lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me lo imposibilita? Yo sé que nos vamos a caer mil veces Pero es volverse a levantar Exactamente Oye Qué padre Fíjate de que estaba viendo Que tienes varias canciones Alma Como No es el pasado El que duele Sí Y dime Posible A Dios Motivos en mi alma A ver Motivos en mi alma Como que me suena Que vas a hacer un disco Con este título A ver Cuéntame ¿Sí es cierto? Sí Bueno es correcto Ay mira Es que sabes que está muy bonito El título Motivos en mi alma Cuéntame de ese disco ¿Qué vas a hacer? Bueno el proyecto ya tiene varios Bueno pocos años Pero si tiene ya algo de tiempo Como planeándose No se ha podido lograr Porque todavía nos ha faltado capital Y yo creo que es de lo que hemos carecido Muchos de los cantautores y cantautoras Pero lo vamos a lograr Este año que viene Va a salir Ya es como que cerrar con bronche de oro Es el año Ay qué padre La verdad es que Cuando Alma saque este disco La vamos a invitar Para que no lo venga a promocionar Y de hecho Sabes que quiero pedirte Alma Hazme un favor Cántame un cachito de una canción Para que escuchen tu voz Para que vean Ahora sí que la calidad que tienes Como cantante Ay muchas gracias Sí 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 anda Sí pues igual y de alas rotas Ándale alas rotas No importa que sea acapella No acapella Yo creo que es como en el teatro Quien sabe cantar acapella Es porque de veras sabe cantar O de plano no lo sabe hacer Entonces ahí te das cuenta Perfectísimo Sí un pedacito Claro que sí Pudiste abrazarme y sentir Que es verdadero Que es verdadero Estando frente a frente Confirmar No hay nadie más Pudiste haber visto A través de mis ojos Sin reprimir la magia que nació De nuestro encuentro De nuestro encuentro Ay qué bello Ahora sí que un gran aplauso Alma de verdad Oye Alma cuéntamelo todo ¿Cómo nace el amor hacia cantar? Hacia entregar Ahora sí que tu voz Hacia un público Pues yo creo de mi familia Pero principalmente de mi mamá Porque ella siempre fue cantante Hasta la fecha No me digas Es cantante ¿Dónde canta? Ella en una agrupación Que se llama Tuna Es como una estudiantina Pero de adultos Pues maduros Digamos ¿No? Y mi papá es el director De la Tuna Mira qué tal Ahora sí que todo Queda en familia ¿Verdad? Sí, sí, sí Varios de mis tíos Están dentro de esta agrupación También O sea toda la familia Trae algo de musical ¿No? Ay qué padre Oye y entonces Tú empiezas a cantar Desde que eras una bebé Casi casi que en la cuna Pues yo digo que sí Yo digo que sí No recuerdo Más que Tener fotos De los cuatro años Ya con mi guitarrita Que me había regalado Mi papá Que no sabía tocarla ¿Verdad? Pero ahí estaba ¿No? Yo cantando Y era mi pasatiempo favorito Cantar, bailar Y soñar que era artista ¿No? Eso era Era como que De alguna forma Tu motivación que tenías Exacto Y yo creo que también En parte La familia Luego te dice Oye qué bonita voz tienes Y por qué Este No te pones a Dedicarte profesionalmente Yo quiero pensar Que a lo mejor Así sucede en tu caso Bueno no ¡Ah! De hecho no Más bien mi familia Como que No estaba muy de acuerdo Con que yo estuviera en la música Pero poco a poco Como que dijeron Ay no nos va a hacer caso ¿No? Entonces De plano Bien rebelde alma Un poquito No no tanto Pero sí un poquito Y sobre todo Que hace unos pocos años Empecé a creer mucho más En mi faceta de compositora Y ahí fue donde dije Claro que sí Voy a seguir haciendo mi música Y claro que sí Voy a seguir cantando ¿No? Ay oye Pues qué padre Fíjate que aquí Tenemos ya varias felicitaciones Dice Hola muy buenas tardes Un cordial saludo Desde la Ciudad de México Y una felicitación A la mejor Ay Ay con permiso Con permiso A la mejor intérprete De Lagos de Moreno Jalisco De Aguascalientes Y de todo México ¡Ay qué bonito! Almita Seves Gino Guaymarán Ay Gino Muchos saludos Gino muchísimas gracias Muchas gracias Anabel Julieta Ramírez ¡Anabel! Saludos Salma Gino de nuevo dice Un abrazo grande Almita Ahora sí que Igualmente un abrazo Ahora sí que Muchísimas gracias Blanca Rocío Nos manda un saludo Gino Nos dice Bravo Almita Bravo Oye Gino Gracias Gino A ver Gino Por favor Es un gran amigo Anabel te mando Muchos saludos Y muchos besos De Arexa Sí También Blanca Rocío Dice De las más Bellas voces ¡Ay hermosa! Muchas gracias La verdad es que Qué hermoso Que Se reconozca A una cantante Como Alma Con esa voz Tan hermosa Que tiene Y que De alguna forma La gente Escuche su alma A través de ti ¡Ay muchas gracias! Muchas gracias Oye Entonces me estabas diciendo Me comentabas Que tu familia Pues no estaba muy de acuerdo No Con que fueras cantante No tanto Pero Al final de cuentas Tú te decides Dices ¿Sabes qué? Yo voy por todo Yo estoy viendo Ya tienes Tus propios videos En YouTube Que están Pues yo creo que Creciendo En Ahora sí que En admiradores Aparte Dime ¿Tienes algún lugar En donde cantas? ¿En donde tienes Este algún No sé Alguna representación? Pues ahorita En específico Así constante No Pero viene Un proyecto Muy interesante Que es Homenaje a Compositores Mexicanos Son los arreglos De uno de los Pianistas Más Tremendos De aquí De Aguascalientes Nos invitaron Para presentarnos En polifonía Universitaria Y esto va a ser Con versiones De canciones Así totalmente Clásicas Las vamos A hacer En jazz En blues En swing Hasta samba ¿No? Está muy interesante Ese evento La verdad Qué interesante Y sobre todo Más que nada Porque También en ese tipo De eventos Hay mucha calidad Con las personalidades Que invitan Entonces pues Óyeme No era para menos Que hubieran invitado A Alma Claro está Muchas gracias Marichuy Oye Alma Y como por ejemplo En algún lugar Independientemente De este evento Que se va a presentar ¿Te has estado presentando En otros lugares? Sí Nada más Intermitentemente Ahorita la idea Es buscar Escenarios Para estar Constante Constante Con mi música Sobre todo Sí Alguno que otro cover Tal vez Pero sí Sobre todo Dar a conocer Mi música Y ya les estaré avisando En qué lugares Me estaré presentando Por lo pronto Es el 15 de noviembre Noviembre Vamos a estar En frente En el edificio De la UA Ah, perfecto Por ahí Vamos a estar Ay, qué bueno Entrada libre Entrada libre Así que Se puede Ir a escuchar La persona Que se va a hacer La persona De la última De la última Entonces Con alma Y mi mujer Siente a confiar ¿Qué le dices de esa cosa Ayudar a esa persona Porque Es el 15 de noviembre Es el 15 de noviembre O crecer A todas las cosas Que le dices Bueno, sobre todo Lo que les puedo ofrecer Es lo que nace De mi inspiración Y pues se han unido A estos dos proyectos A las rotas No es el pasado El que veo Músicos de muchísima calidad En este otro caso De las rotas Un cantautora Cristina Mazama Que es un tremendo rojero Creo que van a encontrar Algo interesado Con el escrito A mi canal Perfecto ¿Cómo se llama Almas? Alma Almas Así me encuentran De hecho van a ver Mi foto No hay pierde No hay pierde Ahí la van a ver Tal cual como nosotros Hicimos la invitación Justamente para que Escucharan el programa Entonces Automáticamente La van a ver Y ya Automáticamente A agradecer Con nosotros Porque La verdad Por mi Es tan grande Y es tan grande Y espero Que pronto Nos van a ver Y espero Que nos van a ver Que nos van a ver Un super placer De por ti De para ti Un gusto para mi De verdad Ya tenía ganas De venir aquí contigo Exacto Ya tenía Un gusto De venir aquí contigo Que el público Es muy exigente Y automáticamente Claro que Me he hecho Y a Alma Nada más Por La lista de las personas Que nos acompañaron Para lo que fue La lista de los mecanismos De Dovini Que nos hizo el favor De regalarnos Este Un detalle Precisamente De la jodería Que sería Yes Macías Carmen Basillas Rafael García También Damaris Luis Pérez Y San Garibay Irdeva Lorena Rivera Abigail Beltrán Nayerex Beatriz Elena Álvarez Billy Pérez También está por aquí Rocío Ruiz María Elena Madrigal También Nos pusieron Precisamente Que Este Son Los felices Ganadores Entonces Ahorita Les vamos a pasar Lo que es la dirección De CC Radio Y CC Noticias Para que vengan A recogerlo Con su credencial De lector Y en definitiva Ahorita mismo Se los pongo Por en La página Donde Para donde Van a poder Venir a recogerlos Muchísimas gracias Y le damos Por último Un agradecimiento Alma Por haber estado Con nosotros Gracias Alma Muchas gracias Y ahora sí Que nos estamos Viendo pronto Y muchísimas gracias Hasta pronto La dirección La dirección es Déjenme les digo Ahorita Un segundito Avenida Convención Poniente 1407 ¿Sí? En La colonia Miravalle Muchísimas gracias Y aquí los esperamos Hasta pronto Muy buenas Tardes Adiós Adiós Adiós